El último día del mes de noviembre, así comenzamos y SPN AM, siempre un gusto a 24 horas del sorteo de la Copa del Mundo, 25 para ser más exactos, de que se conozca el destino de las 32 elecciones para la próxima Copa del Mundo en Rusia, estaremos en directo hasta la capital rusa con nuestros compañeros enviados especiales y también con el primer episodio, Paco, de las semifinales. Sí, Ciro, buen día, con la fría Moscú, ya nos dieron un adelanto, Adal y Pietra, de lo que están pasando por allá, esta situación... ...vivir un momento único, cuando se reúnen todas las selecciones, todos los seleccionadores y toda la comitiva, en fin, es un momento importante, y sí, ayer ya se jugó la primera parte de la semifinal y la primera parte de la final de Liga de Ascenso entre Alebrijes y Juárez. Lo de ayer de América me pareció muy poco para lo que se esperaba y Tigres creo que mejoró en comparación con lo que vimos contra León. Yo confirmo lo que pensé después de ver los 180 minutos de América contra Cruz Azul, con esa cuota futbolística les va a alcanzar para muy poco, y el tema es que no siento que la hayan levantado. Al contrario, para mí jugaron por debajo de lo que habían mostrado contra Cruz Azul. Tiene mucho que ver lo que te deja hacer el rival también. Tigres elevó su rendimiento. Me pueden decir que no fue penal, etcétera, da para la discusión, yo soy de los que piensan que no fue penal, es una jugada rápida, pero si el defensor barre con el brazo en esta posición y luego la baja, en una situación tan rápida, aunque te pegue primero en el rostro, pues es muy probable que te lo marque. Para mí sí fue penal. Yo diría que no. Ya lo podemos platicar. Y en ese tema, pues, ¿dónde queda todo el tema de que a la América lo favorecen los árbitros, no? Otra vez, es otra serie de liguilla en la que tendrían esta decisión en contra. El tema es que si en una liguilla no notas goles, pues te vas a ir a tu casa. Y no elevas tu rendimiento. O sea, el tema de ser campeón es que juegas los cuartos de final, elevas tu nivel para la semifinal y elevas tu nivel para la final. Tigres lo hizo. Tigres se vio mejor que contra León. América, me parece que bajó su rendimiento en comparación contra Cruz Azul. Sí, ya lo podremos comentar. De hecho, con eso vamos a comenzar el programa del día de hoy. Pero antes te saludo, Paulina García Robles. Buenos días. Ah, yo sé, yo sé que traes ahí un tema con dolor de cabeza. Y, honestamente, cuando me enteré de la noticia, ¿y cómo es posible? ¿No se trata de sumar para los Pumas de la universidad? Totalmente de acuerdo. Siro, Paco, muy buenos días a todos los que nos ven. A mí también cuando me llegó la noticia, bueno, de que Gerardo Arcova dejaba justamente a los Pumas. Se me hizo súper extraño, sobre todo en esa posición que es donde necesitan reforzarse. Y, bueno, pues algunos equipos ya se están, sí, como bien dicen, agarrando incorporaciones que sí necesitan. Pero otros haciendo, pues ahora sí que una limpia muy extraña. Y sí, sí, es un tema que tendremos que discutir y también saber lo que ustedes opinan más adelante. Y mientras tanto vamos justamente con esta información en el S.C.A.O.R.A. Y es que como ya lo comentábamos, Gerardo Arcova deja a los Pumas de la UNAM, pero para incorporarse a las filas de Santos Laguna para el siguiente torneo. El uruguayo se une al Gallito Vázquez y a Jesús Isijara como refuerzos de los guerreros para el clausura 2018. El gremio de Porto Alegre se proclamó campeón de la Copa Libertadores y con ello se completó el cuadro del próximo Mundial de Clubes, que se jugará en los Emiratos Árabes Unidos del 6 al 16 de diciembre. Los brasileños serían rivales del Pachuca en caso de que el equipo mexicano avance a semifinales. Hoy arranca la semana 13 de la NFL con la visita de los Pieles Rojas de Washington a la Casa de los Vaqueros de Dallas. El conjunto de la estrella solitaria volvió a descartar al líder de su defensa, el linebacker Sean Lee, quien aún se repone de su lesión en el tendón de la corva. Bueno, hablemos de el América Cero Tigres 1. Yo publicaba en redes sociales, le fue bien a la América, la verdad, porque con ese resultado no está liquidada la serie, pero jugando así, sí lo va a estar. La verdad es que América, con una cuota futbolística pobre, díganme una, dos jugadas claras de gol que hayan generado. Sí, yo sé que la chilena de Mateus Uribe, que le pega con la espinilla al 84, fue algo de lo claro, pero Tigres fue ampliamente superior con un Ener Valencia encendido. El disparo anterior era de Guiñac, este es de Edu Vargas, que desvía a Marchesin, que tuvo una buena actuación. Este, bueno, un choque con Ener Valencia. Terminó jugando Edson Álvarez, porque hubo un problema de salud Pablo Aguilar. Sí termina afectando el rendimiento, no termina siendo el factor más importante, pero sí termina afectando. Bueno, esta es la jugada, para mí sí es penal, Ciro, ya lo platicaremos, y después qué bien lo cobra, qué bien lo cobra Yoniño. Aunque le pegue primero en el rostro. Es que no sabemos si le pega, para mí le pega al mismo tiempo en el rostro y en la mano. Sí, sí, creo que a un defensor que se barre con la mano derecha en esa posición, pues corres ese riesgo y tú sabrás si te la juegas. Este fue un demonio todo el partido, cómo se pudo quedar en la banca, y sí, porque tienes a Vargas, porque tienes a Guiñac, y de repente cambia un poco el parado en el medio campo, el Tuca Ferretti, y solo 11 pueden jugar, y así Valencia se quedó en la banca en algunos partidos anteriores. Ayer simplemente no pudieron con él, en el mano a mano, por zancada, por velocidad. Esta creo que fue la única que fue la América para un empate a uno que no hubiera reflejado lo que pasó en lo futbolístico durante 90 minutos. Es que fue superior desde el primer minuto. Sí, no, no, de acuerdo, Ciro, de acuerdo, creo que en eso estamos de acuerdo los dos. Creo que, para los que piensan que el Tuca Ferretti es defensivo, bueno, ahí está. Me acordé de ti ayer, ¿eh? Sí, sí, me acordé de ti ayer. Totalmente, está claro. Ahora, qué bien ha gestionado el Tuca este vestidor, porque obligó en algún momento a que Valencia y Edu Vargas elevaran su nivel, su rendimiento, los fue mandando a la banca a uno, al otro, ayer los pone a los tres, sorprende, y hace de un Tigres un equipo muy ofensivo, un equipo que genera mucho, un equipo por momentos imparable. Elevó su nivel Tigres, de lo que había mostrado contra León. En cambio, América, me parece que de lo que mostró contra Cruz Azul, ayer que tenía que elevar su nivel, estuvo por debajo de las expectativas. Además, el penal no termina siendo, para mí, el que marca el camino, el que marca el rumbo del partido. Sí, creo que Tigres fue muy superior en términos generales. Está abierta la posibilidad para América, pero creo que va a ser muy difícil, Ciro. Sí, el líder de la defensa del América no estuvo disponible, Pablo Aguilar, ya lo decías, por enfermedad. Una baja de plaquetas, un problema que le ha quejado recientemente, y eso le marginó del partido. Entonces entró Edson Álvarez en su lugar, compuso a su línea defensiva, poniendo a Valdés como último hombre, a Vargas como stopper por el lado izquierdo, y la verdad es que la defensa la pasó muy mal, con un equipo que, en velocidad, en espacio abierto, en el mano a mano, fue superior. Y esta es la jugada del perro. Para mí pega al mismo tiempo, Ciro. Para mí pega al mismo tiempo en la cara y en la mano. Ayer lo discutíamos con Felipe. Número uno, no es un movimiento natural, no nos confundamos, ni confundamos a la gente. No es un movimiento natural el barrerte con la mano acá arriba, para nada. Está mal el defensa, que lo hace así, en el área, y después baja la mano, y aquí es donde le pega la pelota, al mismo tiempo, en la cara y en la mano. Para mí, sí es penal. Yo le concedo al árbitro, con la velocidad en que se presenta, porque todo ocurre rápido, es muy fácil verlo después, ya cuadro por cuadro, y percatarte de que sí es muy posible que le haya pegado primero en la cara y después hacia la mano. Sí concedo esa parte de que en una jugada tan rápida, a boca jarro, con el defensor barriéndose con la mano en esa posición, corre un riesgo muy alto de que le sancionen un penal. Pero yo insisto, no que a los americanistas los favorece siempre el arbitraje, pues ante la duda, si fuera así, no hubieran marcado ese penal. Pero no nos confundamos. Analicemos la cuota futbolística. Vuelvo a lo mismo. América la bajó totalmente de acuerdo en relación a lo que había mostrado contra Cruz Azul. Y Tigres recupera a algunos de sus jugadores importantes, como el caso de Valencia. Y la verdad es que borró a la América desde los primeros minutos, en claridad, en posesión de balón, en dinámica, en inclusive cómo defenderse. Exactamente. El 0-1 no refleja lo que pasó sobre el terreno de juego. Inclusive defiende mejor, Tigres. Y cuando sale y un niño, entra a mesa el colombiano, que también es un gran defensor. Lo del Chaca Rodríguez, espectacular. Señor Osorio, yo sé que no le gustan los laterales, pero el Chaca Rodríguez defiende bien, ataca bien, va bien por arriba, tira buenos centros, muy completo, por derecha, por izquierda, Torres Nilo. Tienes a Carioca, tienes a Dueñas, que está hecho un jugadorazo. Aquino que va y viene. Y adelante tres demonios. Guignac, seleccionado francés. Edu Vargas, seleccionado chileno. Y Valencia, seleccionado ecuatoriano. ¿Qué pero le pones a Tigres, Ivada? Ninguno. Imagínate la competencia interna en cada entrenamiento. Dan venía jugando y ahora aparece en la banca. Y entras el minuto 87. Seguramente ni te lo puedes explicar como jugador, ¿no? Dices, bueno, de modo, a entrenar mejor para la siguiente, a ponerme a tope. Valencia, con este nivel, se quedó también en la banca. Así está la competencia interna en Tigres, para no solamente ser titular, para entrar en la convocatoria. Lo hemos comentado. El tema es que la puesta a punto parece que empieza a cuajar en el momento adecuado, porque Tigres alcanzó una nota futbolística muy alta en este juego decisivo. Vamos a escuchar a Miguel Herrera. No es polémica, no es penal. Dejen de decir que a América le ayudan, pues no es penal. Superior, cuando nos hacen el gol, ahí tuvieron oportunidades ellos. Me parece que tuvimos un partido no muy bueno en la conexión de pases. Nos equivocamos, seguimos sin tener la puntería clara, porque si no cae el gol de nosotros, tampoco el de ellos. No es penal. Le pegan la cara la pelota a Bruno. Si después va y le pegan el brazo, primero pegan la cara, de lleno. Estas son las cosas que de repente siguen diciendo que a la América le ayudan. No le ayudan, nos han equivocado en este torneo. Muchísimas veces más que las que nos pudieron haber beneficiado. Entonces, parece que no era para perder el juego, porque reitero, si no te marcan ese penal como fue, después sí hay dos oportunidades muy claras de ellos, porque nosotros estábamos volcados a buscar el gol que nos diera la posibilidad de meternos otra vez en el juego. Pero bueno, pensaremos en el siguiente partido. Hay que ir a ganar, hacer dos goles y la obligación es hacer goles. Lo malo de que una decisión arbitral enturbie lo que ocurre durante 90 minutos, pero creo que tampoco se puede tapar el sol con un dedo. Dice Miguel que no había sido superior Tigres antes del penal. Yo sí creo que lo había sido. Yo al menos conté tres ocasiones claras. Minuto 3, Guiñac con un derechazo que saca Marchesin. Minuto 13, un error de Edson, que Vargas por poco capitaliza al 33 dueñas. Tiene tiempo y espacio para sacar un disparo que por poco también capitaliza al 41. Un robo del Chaca Rodríguez. Gran partido a William, que Guiñac después estrella en Valdés. En fin, sí tuvo claridad Tigres antes del penal. Y después también. Una América que sí mejora un poco, que empieza a tener mayor presencia ante la portería rival. Sí, pero no podía. Los mano a mano los ganó Tigres en defensa y en ataque. Sólido en defensa Tigres, algo que no había sucedido. Pero elevaron su nivel. Jugadores que quizás no estaban en el nivel que normalmente tienen en Tigres. Yo sí creo que termina jugando el Tuca Ferretti con sus mejores hombres. Porque además en la banca tiene para sustituir a todos. No tiene ningún problema. Laterales, centrales, volantes, delanteros para sustituir a todos. Tiene bufé. No, no, por supuesto. Y lo maneja bien, Ciro. Lo gestiona bien. Creo que ayer escuchaba, bueno, ¿por qué no liquidó Tigres? A ver, yo creo que el Tuca entendió perfectamente lo que estaba jugando, dónde estaba jugando y cómo tenía que jugar el partido. Si no metió más goles fue porque Marchesin tuvo una gran actuación. Es la verdad de las cosas. América tiene la posibilidad, sí. Tendría que ganar 2 a 0 o inclusive 2 a 1 para pasar a la siguiente fase. Creo que América está lejos del equipo que se esperaba en Liguilla. Y Tigres, sí, creo que ha elevado mucho el nivel. Todavía le faltaría, si tiene que enfrentar a Monterrey, no nos adelantemos, pero todavía le faltaría para pelear por el título. Creo que con esto sí le alcanzaría para ganarle a América. Wow. Pues vamos a escuchar más reacciones y seguimos comentando. Sí, es un resultado que es muy bueno para nosotros. Hemos ganado en una cancha que es muy difícil. Ahora tenemos que concentrarnos para el partido que viene. Creemos que América es un rival muy difícil. De seguro va a ir a Monterrey a buscar el partido. Nosotros por ahí tenemos que estar muy concentrados y tratar de cerrarlo. El resultado es una ventaja, es un gol a favor que a nosotros nos da un margen mínimo, pero confiarnos de esto sería menos preciar al rival. En este tipo de partidos, con esta calidad de jugadores, con estos equipos de esta jerarquía, es muy difícil que un partido se liquide en un solo juego. Desde la jornada 13 hacíamos el recuento los días previos a este partido, no le veo un juego redondo a la América, que fue cuando le ganaron 1-3 al Cruz Azul en el Estadio Azul, temporada regular. Después de eso vino el Clásico, donde ganaron, pero durante 50, 60 minutos desquitaron las riendas, vino el juego contra Necaxa, en fin, lo que ocurrió en el torneo de Copa, este par de juegos contra Cruz Azul, pero hace rato no veo a la América cercano a su tope. Los últimos tres partidos en el Azteca, Ciro, empate a 1 con Puebla, empate a 0 con Cruz Azul y perdieron con Tigres, 1-0. Es decir, en el Azteca no ha sido el fuerte de América y también eso, si no lo tienes, es muy complicado en la liguilla. Cuando la espiral viene siendo con esa tendencia, es muy difícil que de repente prenda, y más en una semifinal, y más con un rival de ese tamaño en frente. A Darwin se le abuchó ayer al momento en que tuvo un buen partido. Anduvo muy impreciso, par de ocasiones en las que pudo crecer una jugada al momento de tocarle a Zamudio, no fue el Darwin de otras ocasiones, Oribe Valle ni la tuvo. No tuvo parque, Oribe Peralta, William también fue relevado. ¿Por dónde pasa esta baja de juego de la América? Bueno, porque mucho tiene que ver la tendencia, tú te das cuenta como técnico que tu equipo viene a la baja y tienes que hacer algo por revertir la situación. Lo que pasa es que, por ejemplo, Romero, un tema que no sabemos si es un tema de indisciplina, si es un tema físico, Domínguez, no sabemos si es un tema físico, un tema de baja de juego, anímico, pero sin Romero y sin Domínguez, competirle a Tigres, es decir, Tigres tiene todo su plantel, América no lo tenía. No sé si a disposición o simple y sencillamente Miguel Herrera no quiere echar mano de estos jugadores porque él tiene sus razones. No le puedes competir a Tigres así. Yo me quedo, Ciro, y a mí, honestamente, porque yo sí me gusta que el fútbol mexicano crezca, ayer el escenario, el estadio Azteca. Dos equipos que tienen a los porteros, prácticamente titulares de la selección de Argentina, no sé si Romero vaya a ser titular, no es mejor que Marchesin o que Nahuel Guzmán, seleccionados franceses, seleccionados mexicanos, seleccionados paraguayos, ecuatorianos, chilenos, a mí en general esta ligilla me ha gustado, el partido de ayer me convenció, aunque yo esperaba mucho más de la América. Sí, yo también, pero la tendencia venía siendo esa con el cuadro de la América y ahora necesita anotarle dos goles a Tigres. Lleva tres juegos consecutivos en fase final sin marcar, ojo con ese dato. Adelante, Pau. Bueno, vamos con nuestra primera amable del día y es justamente el Tuca Ferretti que siempre le gusta dar de qué hablar, pero ahora lo hizo sin hablar, sin hablar raramente estaba la conferencia de prensa de Nahuel y solo venimos en la esquinita al Tuca, pues ahí. Estaba regañado, estaba castigado, pareciera que estaba castigado, solo le faltaba voltear a la pared, así como para que ya no pudiera. Recién terminado tomando nota, estaba tomando nota. Obviamente tiene que estar ahí porque es su obligación estar en la rueda de prensa, sin embargo, no atendió a los medios, pero... Y era el Tuca porque yo no lo veo, no lo veo ni moverse, ni hiciera el Tuca o... Y cuando llegó a la Ciudad de México, mire, le pedían fotos y accedía, pero con una cara de muy pocos amigos, así que, uy, qué feliz lo hacía el estar dando fotos, pues no, ¿verdad? Yo sí lo veo muy animado, no sé por qué... ¿Verdad? No le hayan puesto orejitas y... Ah, sí, naricitas y todos los hijos. A lo mejor por eso hizo la cara, cierto. Al regresar, el Triqui ya está a la espera de sus rivales mundialistas, haremos enlace hasta Rusia con nuestros compañeros.